Durante el transcurso de esta fría semana, visitamos el establecimiento HAC de José Alberto Gallardo. Elaboración artesanal de quesos, realmente muy ricos. Hoy vamos a mostrarle Granja J.A.G., que es un predio rural donde se lleva a cabo un emprendimiento productivo industrial. ¿Cómo empieza este emprendimiento? ¿A partir de qué? Este emprendimiento surge a partir de una tradición de familia, que es la lechería y la quesería. Comienza allá por el 2002, cuando mi papá y mi mamá compran un pequeño plantel de vacas lecheras, de raza lana argentina. Eso requirió un poco de esfuerzo por parte de la familia en estudio, educación y tecnificación para la elaboración de quesos, dulces de leche y ricota. Es a partir del año pasado que la empresa familiar decide dedicarse únicamente a la elaboración de quesos saborizados. Hoy por hoy estamos haciendo quesos Fimbo y Mini Fimbo saborizado con 10 variedades. Estamos trabajando con orégano, pimienta, ajo, cebolla, aceituna, morrones, tomates, hierbas finas, albahaca y ají. Y estos productos son comercializados como un delicatessen y están destinados al mercado gourmet. Ubiquemos a la teleudiencia, ¿dónde estamos? Estamos en la cuarta sección de la colonia Gobernador Soto, perteneciente a la localidad de Empedrado. ¿Cómo se inicia este proceso de la elaboración de quesos? Empecemos por la vaquita. Sí, comienza todos los días con el ordeñe de las vacas. Usamos acá ordeñe mecánico, tenemos una ordeñadora mecánica. Antes de eso se la higieniza la vaca, se la veña y luego la leche se la pasteuriza. Lo que utilizamos acá es una pasteurización de quesería. Y luego se procede a la parte de industria, en donde se le agregan unos químicos que son el cuajo, algunas sales que lleva el queso. Y bueno, se cuaja la leche, se extrae el suero, se la saboriza la masa, se la prensa, se la asala y luego se procede a la maduración. Que este tipo de queso requiere de 45 días o un mes y medio. Bien, ¿cuál a tu criterio es el queso más rico? A mi criterio el queso con morrones, que ahora les voy a dar un poquito para que prueben. Me decías además fuera de cámara que estás en una experimentación de algunos sabores, alguna forma especial de presentar el queso. Estamos probando los quesos en frascos, que es una presentación diferente de quesos saborizados. Consisten pequeños pedacitos o cubitos de quesos que se mezclan en frascos con aceite de oliva o whisky y con otras especias. Hoy por hoy estamos probando tres recetas. Estamos probando suspiros de oliva, caprese y el whisky. Si hemos interesado a la teleaudiencia, ¿se puede venir a visitarlos? ¿Hay alguna especie de tour guiado? Hay visitas guiadas que hacemos en la granja. La información se puede encontrar en la Secretaría de Turismo de Corrientes, en la Dirección del Turismo Empedrado o en cualquiera de los lugares donde tienen para hospedarse uno en Empedrado. Consiste en una visita de una hora y media, en la cual los turistas pueden venir y ver nuestro plantel lechero, las instalaciones que tenemos en la sala de ordeña y en la sala de elaboración. Y también de disfrutar de una degustación de los productos que tenemos acá en la granja, en el quincho principal, que tiene un plus porque está de cara al río Paraná y una majestuosa vista a esas barrancas. ¿Vos querés dar algún teléfono de contacto? El teléfono de la granja, que es 15-31-56-30. ¿Algo más que quieras agregar? También pueden comunicarse al mail de la granja, que es quesoslosgallardos.gmail.com o también buscarnos en Facebook, en Quesos Los Gallardos. Gracias por invitarnos. A vos, Rosana. Del 18 Del 18